Hola, ¿cómo están? Hoy voy a seguir la receta del capítulo 48 de Tamindigoshi. Vamos a ocupar lo siguiente. Vinagre, aceite, leche, claras de huevo, azúcar, harina, yemas. Las cantidades las dejaré en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer va a ser batir las yemas con aceite, leche y azúcar. Un dato curioso es que ya no me acuerdo los ingredientes, por eso es que parece como si estuviera deletreando. Después de que hayamos batido el azúcar y todo lo anterior, la mezcla que ya tenemos hecha, le vamos a echar harina. Y batiremos todo hasta que no queden grumos. Después de que hayamos hecho eso, ahora vamos a montar las claras a punto de nieve. Yo como soy floja voy a utilizar batidora y pues si no tienen batidora pues globito, háganlo a mano. Se le echa vinagre. Y ahora empezar a batir hasta tenerlas así. A la mezcla que ya teníamos antes le echamos las claras. Y batiremos. Yo engrasé este molde y pues aquí es donde lo voy a preparar. Bueno, ahora a enmoldar. No sé cómo se diga, así que por eso le dije así. No me juzguen. Le golpeo para que quede planito. Golpéenlo como si quieran golpear a no sé a lo que quieran golpear. Bueno, ya que haya quedado así, ahora al horno. Hola de nuevo, quería comentarles que no sé qué pasó, no salió. Se me rompió, salió muy frágil. Bueno, ahí quedó. La verdad lo probé y sí está bien de sabor hasta eso. Pero pues no sé, se partió al momento de desmoldarlo y pues no... Como que estaba muy frágil el bizcocho. Así que pues no lo pude hacer. Lo quiero intentar hacer en otra ocasión. No sé cuándo, pero en otra ocasión. Así que pues no sé si fue por la receta. Así, algo que le haya faltado o así. Pero pues si me quieren dejar algún tip o algo. Aquí estaré leyendo sus comentarios.